Ya está transmitiendo. De golpe estoy acá otra vez. Bueno, a ver si alguien se anotó en este vivo con las que quedamos hoy a la mañana. Qué hermoso día. Ahí se van conectando. Qué hermoso día. Bueno, acá debido al vivo que hicimos hoy, más temprano, bueno, quedaron en el tintero algunas cosas. Supongo que... Analia, estoy acá. Analia, ya te voy a invitar. Mirá. Vamos a ver, transmitir con Analia. Quería hablar con nosotros. Qué lindo conocer a Analia. Hola, Graciela. Un saludo desde Cúcuta, Colombia. Ay, qué bueno, desde Colombia. Analia. ¡Ay, ahí viene Analia! ¡Hola! Bien, Analia, valiente. Muy bien. Me animé, me animé. Muy bien, Analia, diste un paso. ¿Qué paso? Porque nunca habías contado esto en público a nadie, ¿verdad? No, así, no. Yo te vi en el Expo Hobby, a Karina, a vos, en la Expo de Mar. ¿Dónde sos, Analia? De Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Muy bien. Y te vi en marzo con una amiga, fuimos. Sí. Y, bueno, fui derecho a tu stand. Compras unas cositas, me saqué fotos. ¿Hiciste algo en la realidad? ¿Vos sos de pintar o no? Sí, empecé en la pandemia. Sí. Mucho. Hice un profesor, el profesor de Mix Media con otras profes, hasta que te encontré a vos. Sí. Y ya lo había empezado. Entonces, di el primer año el examen, cursé el segundo y no di el examen. Ah, mira. Así ya. O sea que estás en stand-by ahí. Sí, sí, tengo que retomar. Pero después... ¿Y qué es lo que anda pasando? Contame qué es lo que te pasa a diario. ¿Qué es lo que te hace ruido? Uf, mucho. Si vos me tenés que decir... Claro, bueno, pero vamos a suponer... Pero... Algo que a vos te haga ruido permanente, que vos digas, yo esto lo quiero sacar de mi vida. Sí. ¿Qué sería? Yo te había comentado la inseguridad. Muy bien. Habíamos dicho ese tema. ¿La inseguridad de qué? ¿Tuya, de los demás, de la vida, del país? No, mía, 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 mía. Sí, sí, sí. ¿Tienes casada, Analia? ¿Tienes...? Y muchas veces empecé, tomé suplencias... Sí. Y cuando me trababa, que me parecía a mí que yo no iba a poder, porque decía, uy, no, la niña chiquita, la casa, mi marido por ahí trabajaba en otros lugares, trabaja en el Banco Provincia, la de acá para allá, y yo decía, uy, ¿qué hago? Bueno, ante eso, renunciaba. ¡Ah, no! Sí, podría estar jubilada ya, como amigas mías, titularizadas. Ah, o sea que vos cuando el desafío se ponía como más serio, más comprometido, buscabas excusas para salir de ahí. Porque se me hacía un mundo, como que no ibas a poder con todo. Claro. Ponía excusas, como decís vos. Que el tiempo... Y alguna vez, Analia, a vos te ocurrió ir para atrás en tu vida, un poquitito, ¿no? Y empezar a mirar cómo fue tu vida, cómo fuiste de pequeña, cómo era tu mamá, ¿cómo era tu mamá, Analia? Mi mamá era bastante depresiva, porque ella tenía sus cosas. Ella había tenido otro matrimonio anterior, tengo un medio hermano, y tenía sus momentos de bajón. Ajá. Y vos la veías a tu mamá que avanzaba y retrocedía. Claro. Avanzaba y retrocedía. Era más vale de quedarse. ¿Y vos qué recordás de eso? ¿Vos tenés recuerdo de cuando veías a tu mamá así? ¿Qué emoción te inspiraba a ella? ¿Qué sentías por tu mamá? Que... Por ahora creo, sí, siempre pensé, no quiero llegar a ser... Más allá de que han sido buenos padres. Por supuesto. Por supuesto. Nadie acá está juzgando cómo somos como padres, porque ninguno fue padre perfecto. Pero ¿qué despertaba ese comportamiento, viéndolo una niña? ¿Vos te recordás algo de eso? Sí. Bastante. Más que nada asustó miedo a ver la vida. ¿Vos tenías miedo que tu mamá por algo se cayera otra vez? A verla como la veía a veces. Muy mal. Y no, después no quiero caer igual. Claro. Pero bueno, en la vida me pasó, antes de nacer mi hija, que tuve un episodio muy feo. Por eso yo presté atención a lo de Laura. Claro. De esos pensamientos. Porque tuve un episodio... Laura está acá, después la vamos a convocar. Sí, sí. Muy feo. Caí con psiquiatra, todo. Pero salí. Sí, sí, salí. Y tuve mucho de lo que le pasa a Laura y otras cosas. Ataques de pánico, agorafobia, bueno. De todo un poquito. Viste que dicen, ¿no? Uno empieza cuando estudia y hace terapias y todo eso. Sobre todo en biodecodificación, te dicen que uno inconscientemente, al ser que le ha dado la vida a su madre o a su padre, le tiene una fidelidad increíble, que uno inconscientemente, para justificar esa acción que a vos te dolió tanto, que ella tenía a vos, es como que vas haciendo lo mismo. Porque así vos decís, bueno, ahora entiendo a mi madre porque a mí me pasa lo mismo. Entonces, ¿qué haces con eso? ¿La estás justificando a ella? Adoptando una situación que a vos te dolió toda la vida. Sí. Ahora, ¿vos te pusiste a pensar alguna vez qué sienten tus hijos cuando a vos te ven accionar de esa manera o nunca lo pensaste? Sí, sí. Por eso muchas veces, cuando no me sentía muy bien, ahora ya estoy saliendo, sigo con medicación, pero nada que ver a ese episodio feo, muchas veces me levanté de la cama. Así no, porque Lourdes, mi marido ha sido muy compañero, me ayudaba con la medicación, que era muy importante. Y muchas veces dije, bueno, sí, me acuesto yo. Ya que vos te, claro, te agarraste de eso como para tener la fuerza, ¿no? Porque vos a veces, yo siempre digo, ¿no? ¿Vos pensaste también alguna vez qué siente tu marido de acompañar a una mujer así? ¿Vos pensaste alguna vez qué sentirías vos si tu marido hubiera estado así? ¿No? Tampoco es fácil para el que acompaña, ¿no? ¡Obvio! No, no, no. Es un trabajo muy duro, ¿no? Sí, además, cuando pasa que por ahí cuando uno está mal, mayormente la mujer parecería, ¿no? Es como que ellos... Entonces, no, sí, hice mucha terapia, biodecodificación, no. Ajá. Bueno, viste que nosotros tenemos como siempre invitada María Estela Marisquezada. Sí, yo sigo todo. Ajá, sí que es muy amorosa. De hecho, te confieso que estoy con ganas de hacer con ella algo, conmigo, para mí, ¿eh? Sí, sí, sí. Para mí. Para entender todavía algunos de los comportamientos que uno tiene y que no puede, no los puede, viste que es como que vos decís, no, no, yo sé que esto lo estoy haciendo por esta razón, pero no lo puedo dominar. Yo hasta hace mitad del año pasado estaba otra vez. Increíble. Manete, ganas de llorar. Y uno se aferra mucho a la medicación. No, claro, pero no... Y por suerte, bueno, yo me atiendo en Junín, una ciudad que está cerca, 100 kilómetros, y él falleció, el psiquiatra que me empezó a atender la primera vez, quedó otro doctor, y no quiere que tome mucha medicación. Ah, mira, es de una nueva escuela, ya es de una nueva escuela. Sí, es más, ya me sacó un remedio que el otro médico me había dicho que lo iba a tener que tomar de por vida, no, esto no, y lo empecé. Ya un médico, ya un médico que te dice vas a tener que tomar algo de por vida, tómalo contigo. Sí, ¿no? Porque la vida es un cambio permanente, Analia. ¿Quién te puede decir que algo es para toda la vida? Y ahora, vamos para otro lado, ya por suerte sacaste algunos medicamentos. Sí, me siento mucho mejor. ¿Y qué pasa si vos adoptaste algunos cambios en tu vida personal? Digamos, caminás, salís a hacer ejercicio. Sí, me propuse ir al gimnasio tres veces por semana. Muy bien. Me estoy levantando temprano. Muy bien. Y me siento muchísimo, muchísimo mejor. Viste que poniéndole movimiento a la vida es como que se está poniendo los problemas. Eso es maravilloso, comprobarlo por vos misma, que no te lo cuente nadie, vos lo estás comprobando por vos misma. Exacto. ¿Cuándo murió tu mamá o vive? No, fallecieron mis papás. ¿Y a qué edad fallecieron? Tendría 84, cumpliría este año. Era del 40. Ah, sí, mirá, 84, sí, sí. Ah, antes que me olvide. Muchas fuerzas para tu mamá. Hoy escuché que está... Mi madre ayer estuvo mal, muy mal, y hoy, bueno, ya está mejor, ¿viste? Le ponemos mucha energía. Yo copio mucho de ella también, ¿no? Eso, ahí vamos a eso, ¿ves? Ahí vamos a eso. Exacto. Ahí está. Se copia lo bueno, se copia lo malo. Y encontrar así a alguien como vos, a mí me ayudó muchísimo. Porque, sí, porque ver a alguien positivo también... yo he visto vivos tuyos llorando porque estaba mal, porque estaba angustiada, sí, sí, los miraba. Claro que sí. Porque vos en algún punto sentías que yo estaba hablando de vos. Y eso... Exacto. lo que significa que a vos y a mí también nos pasan cosas iguales. Claro. Pero, ¿qué pasa? A todas las personas nos pueden pasar cosas iguales, pero como todas las personas somos diferentes, tomamos las cosas de manera diferente. Sí. Vos tuviste la suerte o la desgracia, no lo sé, de atravesar ese problema que te sigue acompañando, que seguramente viene de muy chica, ¿no? con un hombre al lado, con un apoyo económico, sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que a veces ese problema te viene y vos no tenés a nadie al lado. Y entonces, entonces, no tenés opción, ¿entendés? Tenés que decir, bueno, vos acá tenés que salir a la vida y acá no te podés enfermar porque si vos te enfermás no hay nadie al lado tuyo. Porque yo no voy a cargar a mis hijos para que me mantengan, ¿entendés? Y menos para que vean una madre tirada en una cama. Pero, ahí está en donde vos te rescatás, o sea, te apoyás, te apoyás en tu marido porque tu marido es el sostén económico de la casa. entonces, vos qué decís, mejor, no enfrento este desafío, me hago como que no puedo con todo, me quedo en mi casa y ahí estoy cobijada y calentita porque me trae Y yo me noté para qué lo voy a hacer, ya soy grande, no tengo tiempo, la culpa de los demás. Y a medida que pasa el tiempo vos te vas diciendo eso, pero adentro tuyo vos sabés cuál es la verdad, vos sabés que no me aniquí, sabés que vos no estás pudiendo con algo y entonces sabés qué te pasa, que eso te enoja, te enferma, todo. Exactamente. Y vienen todas esas cosas horribles que dentro de 10 años vas a decir, ay, sabés que tengo artrosis, no puedo caminar, perdí la vista, estoy con un problema en la cabeza, tengo fibromial, que todas esas historias que la gente va buscando para cobijarse, pero la verdad la sabemos todos, Analia. También tengo un grupo lindo de amigas, que reunirme con ella hace bien. Por supuesto. No tenía ganas, pero bueno, iba igual. Y eso ya te saca de tu vida. Claro. ¿Y ahora estás trabajando o no? No, no, no. Ahora estás sin trabajar. Tuve, pasé bastante que decía, ay, si yo hubiese, iba mucho para atrás. Si yo hubiese trabajado, si yo hubiese hecho aquello. Ay, claro. No, no me servía. Y no, peor, es más culpable. Claro, no podés arreglar lo que ya pasó y no podía avanzar. No podía. Pero ahora que estás haciendo visible y ni te cuento contándolo públicamente, hay que ser muy valiente para decir esto. Sí, yo me dije enseguida cuando te puse y me dijo, sí, sí, vamos, vamos. ¿Por qué pasa eso? Porque ya te está como ahogando eso adentro, ¿viste? Claro. Ya te va, te va a explotar acá en el pecho. Vos decís, yo esto lo tengo que sacar de alguna manera porque ya voy a conseguir cómplices que me van a dar herramientas para ir a buscar lo que yo sé que tengo en otro lado, que lo tengo que encontrar, ¿no? Y a vos te gustaría trabajar en el arte o no? Sí, además al ser docente es un poco. Sí, empecé un emprendimiento, hice el curso inicial con Karina. Ah, mira, me gusta mucho. Ajá. Sí, ayuda. Porque yo con las redes. Claro, no tenemos ninguna afinidad con las redes. No, no me gusta mucho tampoco. La verdad. No nos gusta perder tiempo en las redes y si no aprendemos eso, estamos zonas. O sea, esto, lo que estoy haciendo con vos, así de una, es un salto mágico. Y te cuento los pasos que... Además que me parece mentira, porque te admiro muchísimo en todos los sentidos, es... Avancé sin paz. ¿Cuántos años tenés, Analia? Son muy joven. 57. Ay, mira todavía qué joven que soy. Sí, pero viste, uno dice siempre... Ay, Analia, pero por Dios, Analia, ¿sabes qué? yo tengo 63, ¿sabes qué? Y ayer le hablaba una persona y decía, te tengo que contar que me siento una mujer de 30 años. Sí, se nota. No tengo ni siquiera cansancio, ¿me entendés? porque siento que estoy yendo... Yo soy como la... como, viste, el conejo que va por la zanahoria. Esa es la visión que tengo mía. Siempre está la zanahoria delante mío. O la línea del horizonte que nunca se va a mover. O la línea del horizonte. Se va a mover. Todo el tiempo siento que hay un lugar mejor para mí. Todo el tiempo siento que hay posibilidad de que hay un lugar. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque me fui moviendo y fui comprobando eso. Bueno, yo... me ayuda muchísimo. Acá, bueno, obviamente ya te conocen. Sí, sí, sí. Tampoco hay que rescostarse demasiado en los hijos. Porque esa es una carga pesada. Ellos, viste, que a veces se sienten como muy responsables de nosotros. Hablábamos el sábado con mis amigas en una... en una... de mamás que son... ellas tienen algunas las mamás pero son muy demandas. No, no. Nosotros ya fuimos adolescentes, fuimos jóvenes, ya disfrutamos todo. ¿Por qué le vamos a sacar eso a ellos? Claro, bueno. También lo que pasa es que a veces cuando te pasa algo emocional, ¿eh? No hablamos de pérdidas oídas. Sí, sí, sí. No, ahí ya son tremendas. Escuché que son tremendas. Te pueden hablar los seres cercanos y queridos, pero es como que no te llega. No sé por qué, porque uno se la agarra más con los seres queridos, parecería. Se enoja más con ellos. Claro, porque son los que tenés enfrente tuyo. No sé por qué, pero es así. Sabés que yo hice un ejercicio con Manu Colombo, ¿no? Con el tema este que yo también perdí a mi papá y tenía como esa cosa, ¿no? de no haber tenido esa relación a lo mejor por yo culpándolo a él de dedicarse tanto al trabajo y a tratar de tenerlo siempre lo necesario. Y él me decía que le escribiera, ¿no? Que le escribiera a mi papá, que le escribiera una carta. Y mi psicóloga también siempre me dice cuando tengo algo con alguien que le escriba, aunque no se las mande porque mi papá no se las puedo mandar. No. Pero que plasme en la letra, en la escritura, en la hoja, todo lo que yo siento y empezar a decirle también que estás como casi entendiendo que pudo tener todas esas falencias porque a vos también te están pasando cosas que no te gusta que te pasen y no las pudiste resolver todavía. Mira. Entonces, te podés comprar tu cuadernito y a partir de la agenda del año pasado. Ah, muy bien, muy bien. Me quedó espacio así que lo aprovecho. Entonces, hoy en la agenda vas a escribir que esta experiencia que vos tenés hoy de haber hecho público y visible esto que te está haciendo tanto ruido durante tantos años ha sido un paso que esta noche cuando vos te acuestes o vayas al espejo que mires a los ojos y te digas Analia, te felicito, te quiero tanto por todo lo que hiciste hoy. como vos le estás agradeciendo a tu propio ser y te va a gustar tanto sentirte querida por vos mires, mañana vas a tratar de hacer cosas que te permitan que la noche también vuelvas a agradecer, ¿no? Y cada día un paso más adelante. Ese es el tema, quererse uno mismo porque te pueden querer millones de personas. Pero cuando no tenés la autoestima fuerte, no va. Porque vos siempre estás apegada a los demás que te quieran y cuando se va alguien de los que están al lado y te decían que te querían te sentís totalmente vacía y desnuda, ¿entendés? Sí. Además, cuando falleció mi papá yo no estaba en buenos tratos con él, de golpe en mi corazón, me quedó eso bastante. Bueno, pero también también es un momento de pensar que todo pasa cuando tiene que pasar y todo lo que pasó en el tiempo justo. Si eso en ese momento fue así es porque no pudo ser de otra manera. No podía. Era eso lo que vos tenías que vivir y lo que él tenía que vivir también. Entonces, lo único que yo puedo decir a las personas que a través de los años entiendan que lo que pasó ya pasó. Ay, cómo cuesta entender eso. Pero ¿sabés qué pasa, Nalia? Lo real, lo cierto es que vos hoy tenés que mejorar tu presente y que tenés un montón de cosas para vivir de ahora en adelante. ¿Vos querés enterrar esta vida que tenés yendo para atrás? ¿De qué te serviría? Cuando vienen esos pensamientos a la mente hay que sacarlos rápido y volver al presente. Vivo mi presente y estoy haciendo lo mejor que puedo y quiero mejorar y me lo merezco. Entonces, se van yendo esos pensamientos de a poco. Sí, por eso cuando leí a Laura, que no la conozco pero bueno, no importa, sí, cuesta pero cuando llega el momento que estás fuerte, cuando vienen si enseguida uno aprende a sacarlo. A veces medito con cuando me acuesto con los auriculares y YouTube con la meditación y tratar de hacer cosas para ir dejando la meditación. A veces en algún momento ya no tomé nada. Yo creo que no lo vas a tomar porque vos te estás despertando Analia. Lo que te está pasando es que vos estás despertando. Esto no es casual que vos me hayas empezado a ver a mí, que te hayas seguido todos los vivos. Eso es una búsqueda desesperada de una herramienta que te ayude. Cuando yo empecé con mi terapia antes de separarme, yo siempre lo contaba, llegó a mi taller una alumna nueva que se llama Silvia y me dijo, mira, para mí vos sos mi salvación. Yo te voy a dar mi psicóloga porque yo ya no la necesito. Y yo te escucho, ella me escuchaba a mí, las cosas que a mí me estaban moviendo en la cabeza. Y yo te la ofrezco, si vos la querés tomar, yo te la doy. Entonces, vos fijate la sincronicidad, ¿no? Ella entra a mi taller y yo soy como su tabla de salvación y ella a mí me dio la suya. Qué lindo. Porque yo ya estaba pidiendo la ayuda, ¿me entendés? Contándole a mis alumnas lo que me estaba pasando. Yo les decía, ¿saben qué pasa, chicas? Que yo tengo todo y no soy feliz. Y no sé de dónde viene. Y entonces... Eso le pasa a muchas personas. Porque no tenía nada dentro mío, Analia. Yo solo creía que lo que estaba bien era todo lo que yo tenía alrededor. Llenar mi casa de amigos, de familia, hacer las fiestas, complacer a mi marido, acompañarlo siempre. Todo, todo, todo era para afuera. Sin mirarme ni un minuto. Siempre es un ejercicio también muy bueno hacer, que mi terapia me lo enseñó. ¿Cómo te ves vos si estuvieras en la vereda enfrente? Vamos a suponer que vos estás mirando a Analia. Es difícil. Me lo voy a... Nadie se mira a sí mismo, ¿verdad? No. Es muy difícil. Nosotros todos nos pasamos diciendo cómo son los demás. Ah, mira esto y si yo fuera él, mira lo que haría, mira cómo se comportó. Ahora... En mi caso, por ejemplo, comparándome, que eso es fatal. Peor. No sé qué cosa eso es peor. Eso es peor todavía. Cada uno es único, irrepetible y tiene que lograr tener su mejor versión para uno mismo. Cuando uno se pone bien y tiene su mejor versión para uno mismo, los demás, todos se acercan porque son los que realmente se tienen que acercar. Porque no vale la pena tener tanto ruido al lado tuyo si la verdad que ese ruido te molesta y no te suma nada. No, no, gente que por ahí más quejosa que una porque siempre hay alguien peor. no quiero escuchar cosas para nadie. Sí, muy de quejarme, 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 quejarme. No, no, por favor, no. Eso paraliza a ti también. No te quejes más, Analia, y toma acción, toma acción y pensá que tenés a tu familia sana, que tenés una casa, que tenés un marido que te acompaña y un día hay gente que se levantó y le faltó algo de todo eso y ahí sí la vida te cambia para siempre. Entonces, no esperemos a que nos pasen esas cosas para disfrutar lo que realmente tenemos hoy, pero siempre vos adelante de esa fila, vos la primera. Yo primero, yo me llevo todo y después el que viene atrás que se encargue de lo suyo. Cuando el otro se encarga, nos juntamos a festejar. Y también poner límites, por ejemplo, en mi caso, a un hermano que porque vive solo y pobre y qué sé yo y le hablan contados. Eso ya lo fui dejando. Si tu hermano vive solo, será una elección de vida. Claro. Vos lo podés ayudar cuando él te pide ayuda totalmente, pero tampoco podés hacerte cargo de la vida que él construyó. Claro. Eso. Así que hoy, Analia, nos vamos a poner un compromiso. Sí, sí, sí. Vas a agarrar esa agenda y vas a decir, escribir hoy todo lo que hiciste para quererte un poco más y mañana qué fue lo que lograste que antes no lo hubieras hecho. Y así, todos los días, trata de hacerlo consciente. Trata de ver, llega una hora del día, te cambian la ropa, te pintan los labios, salís a dar una vuelta o un día llega tu marido y le decís, ¿sabés qué, viejo? Hoy quisiera que vayamos a comer algo, aunque sea una pizza. ¿Qué te parece? Y le contás algo de lo que te está pasando y otro día le decís a tu hija, discúlpame si te cargué con una mochila que no quería que te haya cargado. Bueno, después de eso nos hacen ver y más esta generación que vienen. Terrible. Terrible. Pero está bueno. Y por suerte que ellos son así. Está bueno. Por suerte que ellos son así. Sí. Nosotros nos callamos en muchas cosas y eso es lo que estamos tratando de sanar ahora. Claro. Por ejemplo, yo creo que te escribí, vos me contestaste, sos lenta para comer, porque hace todo. Y bueno, es mi manera de ser. yo soy... Entonces ahí uno se empieza a comparar. Claro, yo tendría que cantar todo el día así para ser como las demás. No, no. No. Ya cuando tenés, cuando empezás a tener compasión por vos misma, que te tratás con cariño, te tocas el corazón y decís, bueno, vos sos así, esto que estás haciendo te gusta, no tanto. Bueno, modificálo si podés ir a algún lado, pero no vayas como atrás de algo que vos no sos, porque nadie puede ser feliz si es lo que no es. ¿Para quién? ¿Para quién sería? ¿Para los otros? No. Claro. Así que un gusto conocerte, Analia, me encantó hablar con vos. Sí, qué linda. Qué linda, estoy re contenta. Es un loco tremendo. Ya nos vamos a encontrar en unas semanas para charlar de nuevo, Analia. Sí, cómo no. Pero tomate el compromiso. Quiero ver cómo esta Analia que está hoy está cambiando. Pero está cambiando en todo. Sí. En todo. Vamos a tratar de a poquito. A partir de el año pasado en un control, tenía un poco de presión alta. Claro. Emocional. Ay, ahí está como el mío. Sí, un amor. Entonces, también, medicación, entonces, bueno, vamos a ir dejando algunas cosas. Vamos conmigo. Ya está, Analia. Vos tenés que sanarte. Yo no digo no ir al médico, pero hay montones de cosas que sabés qué pasa, que te van durmiendo también. Y vos estás luchando con unas ganas de ser vos y un medicamento que te dice no, vos no tenés que despertar. Y es una lucha muy dura porque la gente quiere y está sometida a una droga que no la deja despertar, ¿entendés? Entonces, de a poquito te tenés que ir limpiando y vas a ver que cuando entre la conciencia vos lo vas a lograr. Yo, este, ya te digo, de levantarme a las siete tampoco madrugó. Buenísimo, buenísimo. Yo también me lo hago. Están los días lindos y tres veces por semana el gimnasio. Entonces, ya después los demás días ya me despierto. ¡Qué genial! Buenísimo. Y hacer las cosas bien con las fresquitas, como decimos, con las fresquitas. Después te dormís una siesta porque ahí ustedes duermen todos la siesta, ¿o no? Sí, pero, por ejemplo, o me pongo a ver algo, Ale, pero ya hoy no. Ya dije, ay no, voy a ver si hablo con Graciela. Me acomodé y ya no, no pude, no. Genial, Analia, genial. Te moviste la estantería, ¿sabes? La verdad que sí. Sí. Bueno, Analia, nos vamos a ver pronto para seguir viendo el proceso. cuando quieran, me escribís por privado y me vas diciendo. Y vamos a ver con Laura si... Vamos a llamar a Laura, a ver, Laura está por ahí. Ay, no sé si... A ver, ahí está Hijas de la Pacha. ¿Querés salir, Hijas de la Pacha? Porque vos también tenés lo tuyo, no sé si te animás. A ver, Ana, ¿vos querés salir? Ay, vamos a ver si la podemos invitar. Una peli... Analia... Ahí está Laura, acá Laura, a ver, Laura, vamos a llamar a Laura. Analia, salí del video vos. Bueno. Aprenda la cursecita. Listo, y sigo mirando a Laura. Gracias, hermosa. Gracias a vos, reina. Chao, chao. Vamos, Laura. A ver si Laura puedes... A ver, Lauri, a ver, Laura, te invité, ¿pudiste aceptar? Ay, qué emocionante que es esto de encontrarme con la gente así. A ver. Lau, ¿me mandas la solicitud porque no te encuentro? Lau. A ver, a ver si Laura me puedes volver a mandar, a escribirme porque no te encuentro. Justo como se salió Analia, se nos superpusieron las invitaciones. Vamos, Lau, dale, que te quiero conocer. Mujeres valientes, estas que están acá, qué lindo es encontrarlas. Qué hermoso, Graciela, lo que haces. Bueno, y qué hermoso lo que ustedes hacen porque ustedes se están animando. A ver si la encuentro, Lau. ¿Dónde estás, Lau? Laura. No la estoy encontrando. Bueno, a ver, ¿quién quiere salir a contarme algo? Vamos, vamos. Lau, dale. A ver si me escribe alguien que quiera contarme qué emociones está sintiendo. Hola, André. Qué emociones que está sintiendo que no le permiten avanzar, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿De dónde viene? A ver, ¿quién quiere que la llame? ¿Quién quiere que la salude? ¿Quién quiere que me cuente un poquito? Ay, Lau, se me fue Lau. ¿Qué la... Bueno, hoy será que era solamente... A ver, yo te voy a llamar. Vos aceptá. A ver. A ver. hija de la pacha a invitar. Fíjate. Fíjate, Ana, que te va a decir que estás invitada a aceptar. A ver. Vamos. ¡Ahí! ¡Sí! Al revés. Cámara, da la vuelta, ¿verdad? ¡Ay, es bien! ¡Qué valiente! Esperá que doy vuelta, mirá que doy vuelta la cámara. Ponerla ahí, ¿viste? A ver. No sé cómo, pero... ¡Ahí va! Así, al revés. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué hermosa, qué linda que te fuiste a salir! A ver, contanos un poco, porque yo te conozco un montón, pero bueno, la gente no sabe con quién estoy hablando. ¿Vos sos de Salta? No, yo soy de Buenos Aires. Bueno, pero vivís en Salta. Sí, ya hace unos 10 años que vivo acá en Salta, sí. ¿Estás docente? Soy docente, estoy así en el proceso ese que creo que es lo que más me tironeó todos estos años, que fue, todavía estoy con el trámite de jubilación. Sí. Y... Me voy a correr el espiral que me están comiendo los mosquitos, decime. A vos te comen los mosquitos y yo no sé cómo dar vuelta la cámara, es gracioso, porque no te veo. Ya te veo perfecta vos. Este... Bueno, yo hice el... O sea que vos estás con un proceso digamos como inestabilizador porque vos querés lograr tu jubilación y debido a tu... a problemas de traslado y todo lo que fuiste haciendo en tu vida, te quedaste sin eso ahora, todavía. Ahora todavía veas sin eso, sí, sí, este... Pero no es que eso me impida hacer lo que me gusta. Claro. En esas cuestiones... Este... Es como voy... Como que me fui poniendo retos, mirá, una vez que me separé, yo me separé a los 50, como vos. Y ahí es como que empezaron a sucederme como retos en la vida, ¿no? Me vine caminando con mis amigas desde San Antonio de los Cobres durante tres años en la peregrinación, no paraba porque, bueno, tengo un par de amigas que son así de hierro y después las otras que las veo poco pero que son también... Yeles. Como que mis aspectos mis afectos son mi parte fuerte. Es decir, he conseguido... Sostenes con eso, digamos, son tu sostén. Es mi sostén, sí. Eso, mi fe. Y hubieron como distintos retos, ¿viste? El primero fue el tema de la vitrofusión. Yo tenía una compañera en el trabajo que me dijo, bueno, pero ahora te separaste y la vitrofusión no. Que eso es para... Entonces yo dije, no, acá tengo 50 años, estoy separada y tengo que empezar a gestionar. Claro, claro. Empecé terapia, tuve tres psicólogos, tuve dos psiquiatras que muy buenos y hasta que encontré la psicóloga que tengo ahora y eso como también me ayudó a estabilizar. Ah, mira. Y hice vitrofusión. Empecé en un taller con la que hoy es mi profesora, Claudia La Rosa y bueno, a las dos nos echaron, ¿no? Porque la señora del taller decía que nosotros sabíamos demasiado. Y la verdad que no. y la verdad es que no, la verdad es que a mí me gusta explorar. Me pasa cuando vos presentás un producto que yo quiero ver si en el filtro funciona, que es lo que a mí me gusta. Claro. Y bueno, con la vitrofusión fue lo mismo y después hice mosaico y fueron años de mucho movimiento. después hice la tecnicatura en fieltro porque cuando yo te conocía a vos había una presentación del Conservatorio Grassi y estaba la que Marcela a Ibar Odrish que es mi profesora de la tecnicatura de fieltro y entonces tenía la excusa de ir a fieltro pero además de ver a mi nieto. Ah, claro, claro. Y todo es como que empezó a funcionar, como que empezás a activarte. Vos buscabas cosas para hacer. Es lo que nos pasó a todas en ese momento. Ocuparnos, ocuparnos, ocuparnos. Es que yo creo que cuando te separas te das cuenta de tus pendientes. Claro, claro. Y de los pendientes que te alejaron de vos misma, o sea, de ser vos misma. Claro. Porque con cinco chicos te imaginas que vas postergando, postergando, postergando porque y dejas y haces tu trabajo pero los chicos te demandan tiempo. Por supuesto. Y vas dejando cosas en el camino. Y yo creo que también este había algún proceso oculto por la infancia que yo había tenido, por el por la adolescencia. Este... ¿A qué edad te casaste, Ana? A los 22. No eras tan joven, más o menos. No, él tenía 21 y yo tenía 22. ¿Eras docente ahí? No. No, es que yo nunca había salido de mi casa. A ver, este, yo cuando la la cargo a este, a Cari con el claipolazo, con todas esas cosas que yo escuchaba en esa época, pero yo no he ido a una fiesta de 15, no he ido a bailar, no he salido sola nunca. Yo era de mi casa al colegio que era lo que yo tenía permitido. No tenía permitido otra cosa. Claro, y ahí te casaste y ahí fuiste madre y ahí todo ese proceso de acompañar, de criar, y de golpe a los 50 años los hijos más grandes y vos un mundo nuevo. Claro, y yo no he tenido tampoco te puedo decir que he tenido el sentimiento del nido vacío. Yo siempre he sentido con mis hijos que mis hijos no eran míos. Eso es algo que yo tengo claro. Mis hijos no son míos, mis hijos, yo los traje a este mundo y a partir de ahí son personas independientes de mí. Ni son mi proyecto ni mi proyección, no. Ellos son personas que en este mundo son valiosas para mí porque son mis hijos. Sí, pero ahora tenemos que parar. Bien, vamos a parar ahí. Tus hijos son hijos de la vida, vos los ayudás un montón porque yo ya sé todo lo que ayudás a tus hijos, pero estás acá en esta etapa de tu vida y vos, para Ana María, ¿qué sos? ¿qué llegó a hacer Ana María hoy? ¿qué es lo que Ana María la deprime? ¿por qué? ¿qué hay pendiente para vos? Mira, yo creo que la depresión que yo llevo son los cimbronazos de las cosas que voy descubriendo a veces. pero si te digo el motivo exacto por el cual yo sí he ido disminuyendo la medicación pero sí han ido apareciendo otras cosas como ahora por ejemplo yo siempre sufrí de un cansancio extremo. Falta de energía. Una falta de energía total. Yo te puedo dar vuelta a la casa un día pero al otro día no me pidas que te mueva un dedo. No, 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 y eso acompaña al proceso de la depresión es decir yo en estos años he ido gestionando muchas cosas pero ¿qué es lo que en realidad a mí me detiene? Y si vos me decís el miedo no, no, no hay miedo porque después de que te separas que rompes con mandatos que te tenés que rearmar el miedo no es una opción que te detenga. Empieza a creo que acondicionarte lo físico lo físico es una consecuencia Ana lo físico es una consecuencia de esa depresión es una consecuencia es una consecuencia de una mente que está todo el día funcionando y que cuando vos decís uno se remite al pasado pero en el mismo en el mismo momento que te remitís al pasado decís pero ¿qué pasado estoy hablando? a ver tratar de ubicarte en el presente creo que es la parte más difícil más difícil es la más difícil sí no es que no sea feliz yo tengo momentos pero hiper felices con con mis afectos con mis nietos con mis hijos bueno con con lo que con lo que empiece a hacer que fue bueno los mandalas que me hacen felices porque ahora estoy trabajando sobre las manos de mis nietos y después plasmarlo en vidrio que es como como lo 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 genial este y y lo que me detiene ahora es la es esta falta de energía esta falta de energía de este yo creo que es la incertidumbre de el mes de en en noviembre empecé de nuevo el proceso de de jubilación yo vengo desde los 57 peleando con la jubilación este y es muy desgastante es muy desgastante porque claro porque vos en un punto sentís o te das cuenta que eso es lo único que vos conseguiste por vos misma ¿no? entonces es que sí ahí es y bueno es eso ahí está el punto ahí está el punto o sea vos dejaste un montón de cosas y ahora tenés en riesgo lo único que vos conseguiste por vos misma pero evidentemente eso tampoco ese proceso no te puede hundir porque si a vos te hunde y eso no sale vos vas a quedar sumergida en eso y ¿qué vas a ganar? no vas a ganar nada vas a perder la salud y vas a perder la jubilación o sea que vos tenés que ubicar tu tiempo libre en hacer algo que te saque de esa preocupación ¿no? claro pero es como que el cuerpo me va deteniendo con un enemigo que es invisible en realidad hoy cuando yo te escuchaba el tema de las emociones y del registro de las emociones yo trabajo yo estoy trabajando ahora con mi psicólogo en eso porque cada vez que nos damos cuenta de algo ahí ahí trabajamos pero es como que siempre es como como que siempre hay algo que te detiene y en un en un principio vos decís bueno estás centrándote en la parte económica en lo que que otros pueden hacer y vos no podés hacer no está mal eso tampoco ¿eh? no está mal todos necesitamos dinero para vivir y entonces este todo lo que lo que me rodea este tiene un un esfuerzo y y y a veces te cansas del esfuerzo a veces te cansas de pero sabes que Ana no te podés cansar ¿sabes? te doy una noticia no te podés cansar no porque ¿qué vas a hacer? tenés que seguir hasta que aparezca algo que eso salga que te saque ese problema de tu mente tenés que ponerte a trabajar en tu casa con un taller de arte pequeño vos sos re genia para trabajar abrí el comedor de tu casa empezá a invitar en el barrio cobrá una cuota pequeña empezá a traer gente a pintar hace que esa casa se llene de ruido hace algo con todo tu conocimiento traelos a tu casa y vas a ver que de golpe un día la casa se va a llenar de música de esa música que es la risa la alegría de la gente cuando aprende cuando sabe que va a buscar algo y lo encuentra y vos de a poquito te vas a olvidar de este tema que te está ocupando tanto y un día va a llegar esa jubilación y te la vas a llevar de otra manera porque así lo que estás haciendo es concentrando la energía en algo que te va a costar mucho trabajo desarrollar porque no depende de vos porque eso que salga no depende de vos ¿entendés? ¿y cómo hacemos cuando queremos que algo pase y no dependa de nosotros? creo que esa es la parte que es el punto clave no depende de mí claro claro todos los movimientos de mi vida han dependido de mí y hasta el trabajo en la docencia han dependido de mí pero ahora esto no depende de mí claro entonces ¿cómo hacemos para que algo se modifique si no depende de nosotros? y tenés que soltar el control yo lo tuve que soltar poniendo una poniendo una abogada en el trámite claro y pensás y mirás poniendo una abogada en la jubilación que suerte que voy a tener mi taller que suerte que voy a tener la posibilidad de desarrollarme en esto y esto me lo permite el no tener esta jubilación que tanto me hace padecer así que libero esa jubilación y me voy a enfocar en este proyecto y voy a llevar a mi casa gente que disfrute con esto que yo tengo adentro para enseñar y un día te van a citar para que vos cobres tu jubilación y tenerlo bien claro que eso va a pasar pero si vos te concentrás en algo que no depende de vos vas a perder mucha energía y no vas a poder porque es más fuerte lo que tenés que hacer lo que estás invirtiendo en algo que no sabés cómo lo vas a poder resolver porque no depende de vos así que pero vos sabés que yo creo que es un justificativo que tiene mi cabeza para estar quieta para quietarme más entonces por eso te digo yo tengo que descubrir cuál es la emoción que está que está como haciendo sombra a todo lo bueno que yo tengo claro es la inseguridad ¿no? es la inseguridad esa es la inseguridad que tenemos todos dos porque decimos cómo voy a hacer si esto no me sale cómo voy a llevar cómo voy a vivir voy a depender de otra persona siempre cómo hago y la vida después te va y bueno ves y la vida te va mostrando que cuando pasan estas cosas y vos sacás de vos algo que todavía no habías probado vas a conseguir los medios para poder vivir y no te va a faltar nada porque todos los días la vida te da lo que necesitas seguro eso es seguro creo que eso creo que eso creo que eso es lo que lo que uno va descubriendo de a poco pero a veces es mira ayer terminé de leer el libro de Rolón de la felicidad y este y Rolón habla de los falsos amigos que uno se va haciendo este como una esperanza desmedida como como este cosas desmedidas que en definitiva no están lejos de de la felicidad claro porque uno deposita en esa gente deposita en esa gente tanto que después sufre una gran desilusión y además viste el y fueron es una gran mentira este porque no fuiste feliz vos no dice y fue feliz dice y fueron este entonces siempre es como que que la felicidad tiene que estar si consigo mi subiración voy a ser feliz yo cuando dice vitro claro si conseguís si haces vitro haces feliz si haces mosaico haces ah pero haces estas cosas sos feliz no o sea sos feliz cuando cuando podés entender que en tu presente hay emociones y que la emoción como vos decís es esa que frente a un problema te dice no pero pero que vas a hacer con esto que tenés y es este es lo más complejo para mí la felicidad es encontrar la paz mental usando los recursos que nosotros tenemos así que te comprometo Ana que busques cuántos recursos tenés que son muchos que escribas en ese cuaderno y que hagas una una propuesta a vos misma a ver qué podés cambiar para sacar un poco esa preocupación de tu cabeza y cuando nos encontremos la próxima vas a tener en tu mente la organización de ese nuevo proyecto que te va a ayudar a sacar este problema de tu mente y un día ese problema dejará de serlo porque se va a solucionar y acá te hablo te abrazan y te mandan saludos todas se nos está terminando el vivo y me encantó verte hablar con vos hablar con Analia y estas mujeres valientes que están contando lo que les pasa porque no te pasa solo a vos sino nos pasa a todas y las mujeres somos muy fuertes pero a veces sentimos el cimbronazo y se nos doblan las piernas y no está mal expresarlo y pedir ayuda porque todos en algún punto necesitamos ayuda te mando un beso gigante Ana gracias gracias un besote grande gracias gracias a todos los que nos acompañaron en este vivo hoy vamos a seguir encontrándonos y te comprometo al desafío la próxima me vas a contar ¿vale? dale las adoro chau gracias chau gracias a todos gracias por estar ahí este vivo ha sido muy muy lindo porque les di las caras porque las conozco porque son valientes y porque a todos nos hizo falta ayuda muchas veces y nos seguirá haciendo falta hay que aprender a pedir nos vemos mañana agradezcan esta noche todo lo vivido que no es poco gracias